Vamos una semana de competición en Tokio 2020 y Ecuador sigue firmando la mejor actuación de su historia en Juegos Olímpicos. En el fin de semana y en la madrugada del lunes 2 de agosto, el team Ecuador participó en las disciplinas de natación, ecuestre y halterofilia. El viernes 30 de julio, Anika Delgado tuvo su última intervención en los Juegos Olímpicos en la prueba de 150 metros libres. A pesar de que la nadadora ecuatoriana de tan solo 19 años llegase en primer lugar de su hit con un tiempo de 25.36 segundos, lamentablemente este tiempo no le alcanzó para ingresar entre las 16 mejores de la competición. De las 47 nadadoras, Delgado se ubicó en el puesto 25, pero Anika fue la mejor nadadora latinoamericana en esta modalidad. Desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto, Nicolás Wettstein actuó en la disciplina de ecuestre, pero para mala suerte no logró clasificar a los 25 finalistas. El jinete suizo ecuatoriano finalizó su participación en Tokio 2020 después de terminar en el puesto 56, en adiestramiento 43 en la prueba de cross country y en el puesto 41 en la ronda de salto. Desafortunadamente su puntaje total fue de 105.30 puntos, pero no le bastó para entrar como lo mencionamos entre los 25 mejores de la competición, quedando a 58.10 puntos de la ronda final. Ya en la madrugada del 1 de agosto, Neisy Dajomes escribió una nueva página de gloria para el deporte ecuatoriano. La deportista ecuatoriana ganó la medalla de oro en halterofilia 76 kilogramos. La levantadora de pesas de tan solo 23 años logró un total de 263 kilogramos, 118 kilogramos en arranque y 145 kilogramos en envión. De esta manera Neisy se convirtió en la tercera deportista en conseguir una medalla de oro para Ecuador en toda su historia. También se convirtió en la primera mujer en ganar oro para nuestro país y esta también es la primera vez que Ecuador gana dos oros en una misma edición de Juegos Olímpicos. La histórica participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 continuaría en la madrugada de lunes cuando Tamara Salazar obtuvo la medalla de plata en la disciplina de halterofilia 87 kilogramos. Tamara en su participación logró un total de 263 kilogramos divididos en 113 kilogramos en arranque y 150 kilogramos en envión. La también pesista de 23 años logró la tercera medalla olímpica de Ecuador en Tokio 2020 y la segunda medalla de plata en la historia de nuestro país. Sin lugar a duda, las mujeres más fuertes de Sudamérica están en Ecuador. Gracias Neisy, gracias Tamara, gracias a todos los deportistas ecuatorianos por representarnos de la mejor manera en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Ecuador está firmando la mejor actuación de su historia en los Juegos Olímpicos y aún queda muchísimo más.